Hola, soy Esperanza Sánchez, enfermera de emergencias, trabajo en el 061 de Sevilla. Desde hace 15 años que comencé mi trayectoria profesional, cuando íbamos a los domicilios a hacer los avisos, sentíamos que en muchas ocasiones que nos faltaba algo más que hacer a las enfermeras, que dejábamos a pacientes en el domicilio que no tenían problemas físicos de salud y que teníamos que contárselo a alguien. Ahí decidimos crear un lazo de unión junto con las enfermeras gestoras de casos en atención primaria para comunicarles muchas de estas cuestiones. La empresa, junto con el plan estratégico de salud, da un paso más en la gestión compartida de casos e introduce la enfermera de enfermería, o sea, la enfermera coordinadora en las salas de emergencia en las cuales estamos haciendo un trabajo dando respuesta a las llamadas que entran por estas líneas que en muchos casos no son llamadas que necesiten o que tengan un problema físico o únicamente médico, sino que muchos de ellos son necesidades de cuidado, de aprendizaje en el autocuidado, de orientación en salud. Y bueno, cuando detectamos estos casos o pacientes vulnerables, llamamos directamente a las enfermeras gestoras de casos a las cuales podemos hablar directamente con ellas, les transmitimos el paciente, ellas nos responden diciendo que han ido a visitar estos casos y así sentimos que estamos cuidando a los pacientes también a través de las llamadas de emergencia, que no todo son solo emergencia.